buenas noches les habla carlos fernando llamorro bienvenidos a una nueva edición de esta semana gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de vídeo en youtube confidencial nika que tiene más de 222 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación ilegal de las redacciones de confidencial y 100 por ciento noticias que se mantiene desde hace 20 meses exigimos la suspensión del estado policial y el levantamiento de la censura televisiva que no solamente viola nuestros derechos como periodistas sino también el derecho constitucional de todos los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable esta noche les presentaremos un reportaje desde ginoteca sobre el impacto de la pandemia del covid 19 en los municipios de las zonas rurales del país que se mantienen olvidados hablaremos con los doctores ernesto medina y maría mercedes somarriba sobre la controversia en torno a la fabricación de una supuesta vacuna rusa en nicaragua y los riesgos de un rebrote del coronavirus mientras el gobierno promueve una nueva ola de negligencia y propagación tendremos una entrevista con el cantautor carlos mejía godoy sobre sus letanías al cristo calcinado su reacción ante el atentado a la sangre de cristo en una oración que es también un poema y un himno de protesta y al final del programa las noticias satíricas en la última mirada news empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal en las últimas dos semanas se ha desatado en managua una ola de asaltos a mano armada robos de vehículos y el incremento de la delincuencia violenta mientras el atentado contra la sangre de cristo en la catedral se mantiene en la impunidad la policía nacional controlada por el orteguismo ha callado ante el aumento de la violencia y la inseguridad ciudadana en el país sin embargo este sábado presentó a un grupo delincuencial señalado de robar en una iglesia y acusó al ex canciller francisco aguirre sacasa de haber comprado dos campanas de bronce antiguas que fueron robadas en la parroquia san jose obrero de la ciudad de granada el pasado 3 de agosto aguirre sacasa también ex embajador en washington y ex diputado del plc ha sido crítico de la deriva autoritaria del régimen de daniel ortega una hora después de la conferencia de prensa una patrulla policial llevó a aguirre sacasa a su casa de habitación mientras las autoridades aún no han revelado si emprenderán un proceso judicial en su contra en entrevista con confidencial el ex canciller reveló que la policía no lo detuvo en su residencia sino que le pidieron brindar sus declaraciones en la dirección de auxilio judicial conocida como el chipote pero terminaron exhibiendo lo esposado como el tope según aguirre sacasa la acusación en su contra está tomando un giro político nicaragua tendrá un repunto de contagios de covid 19 a finales de agosto o inicios de septiembre agravado por la falta de medidas preventivas de parte del gobierno advirtieron salubristas y epidemiólogos independientes a pesar de que las cifras del ministerio de salud sugieren que los casos están disminuyendo los expertos señalan que existe un subregistro de casos que se extiende hasta las zonas rurales e indígenas y los entierros regulares siguen dándose en madrid matagalpa y el caribe sur la fundación nicaragüense para el desarrollo económico y social funides considera que si no se ordena el cierre de discotecas y bares y otras actividades sociales se podrían registrar 15 mil contagios de covid y más de 500 fallecimientos antes del próximo 3 de octubre funides también alerta que una segunda ola de contagios es inminente y llamó al gobierno a suspender las clases presenciales en escuelas públicas y que no continúen incentivando la llegada de turistas porque la pandemia no está controlada el gobierno de nicaragua anunció que adquirirá producirá y venderá la nueva vacuna sputnik 5 desarrollada por rusia para combatir la covid 19 utilizando la planta sin embargo expertos nicaragüenses advirtieron que la planta no cuenta con la capacidad para producir la vacuna y no existe ni una sola prueba de que en esta se haya producido alguna de las vacunas prometidas por el gobierno nicaragüense el observatorio ciudadano reportó un total de 9 mil 646 casos sospechosos de covid 19 en nicaragua desde que se registró el primer enfermo el 12 de marzo hasta el 12 de agosto eso representa 178 casos nuevos en comparación con la semana anterior y 59 personas fallecidas para totalizar 2 mil 626 muertos esta semana se registraron tres muertos más del personal de salud para totalizar 104 fallecidos félix maradiaga miembro del consejo político de la unidad nacional azul y blanco reconoció que hay una crisis en la coalición nacional como consecuencia del predominio de los partidos políticos principalmente de liberal constitucionalista maradiaga advirtió de que no superarse esta crisis podrían plantear la posibilidad de replantearse la coalición desde la base por su parte el subsecretario de estado de eeuu para américa latina michael kozak le dio un espaldarazo político a la unab la alianza cívica y el movimiento campesino en la crisis de la coalición sin lugar a dudas hay crisis y se habló claramente como lo has dicho el doctor tunerman habló en representación de los que estábamos ahí en el mensaje introductorio en nombre a la oposición nicaragüense y creo de que las palabras que él dijo en ese momento reflejan el sentir de la mayoría del pueblo azul y blanco nicaragüense básicamente se resumen esencialmente en el compromiso con una coalición nacional que no esté hegemonizada por ningún partido político en una coalición que rompa con el pasado en una coalición que realmente se compromete con reformas profundas al sistema democrático entonces había mucho interés de parte de nuestros interlocutores de conocer el estado de la coalición y ciertamente se dieron palabras de apoyo a la coalición pero al mismo tiempo se abordaron con absoluta franqueza los cuellos de botella que en este momento estamos enfrentando y que ciertamente vamos a superar el comisionado daniel alfaro jefe de la brigada de la dirección de operaciones especiales falleció debido a un cáncer de estómago y fue enterrado sin ningún reconocimiento de la policía nacional el jefe de la brigada de antimotines dirigió el asedio contra 100% noticias y el ataque contra periodistas de confidencial en el edificio de plaza el sol en diciembre de 2018 cuando se presentaron a demandar una explicación por el asalto policial de sus oficinas tres trabajadores de la alcaldía de el rama interpusieron una denuncia en contra de la periodista de radio la costeñísima de bluefields calúa salazar por la publicación de una noticia en la que una fuente menciona que se apropiaron indebidamente de 300 mil córdobas salazar no fue oficialmente notificada de la acusación pero ésta fue ampliamente divulgada por los medios de comunicación oficialistas y fanáticos del régimen que desde el 2018 mantienen una campaña de agresiones en contra de la radio su director sergio león falleció el 14 de junio por kobe 19 después de haber sido acusado por supuestas calumnias tras denunciar el avance de la pandemia en el caribe sur la policía nacional desató una ola de capturas en contra de exreos políticos que se encontraban preparando un foro para exigir la liberación de los presos políticos los exreos políticos kenny's vargas brian kessler alemán y william balmaceda fueron capturados nuevamente por la policía nacional en diferentes puntos de managua balmaceda fue liberado en horas de la tarde después de haber sido golpeado según denuncia de la cpdh mientras que familiares de alemán denunciaron que la policía lo detuvo apuntándole con un aca mientras ejercitaba en un gimnasio 200 nicaragüenses que se encontraban listos para emprender su viaje de retorno a nicaragua desde panamá están varados en ese país después de que las autoridades nicaragüenses no autorizaron su ingreso a pesar de cumplir con todos los requisitos los nicaragüenses han quedado sin medios de vida en panamá a raíz de la pandemia de la kobe 19 que ya deja 77 mil 377 contagios y mil 703 defunciones y mantiene semi paralizada la economía del país canalero esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana y ahora nos trasladamos hasta ginoteca donde hasta hoy existen pocas noticias oficiales sobre el avance de la pandemia de kobe 19 juan carlos bo viajó hasta ginoteca habló con pobladores con trabajadores de la salud y pacientes recuperados del coronavirus y nos cuenta la historia con una superficie superior a los 9 mil kilómetros cuadrados ginoteca es el departamento más grande de nicaragua con una población de más de 460 mil habitantes en su mayoría de la zona rural según el independiente observatorio ciudadano ginoteca es el departamento del norte menos golpeado por la pandemia registra sólo 297 casos sospechosos de la kobe 19 sin embargo médicos y trabajadores sanitarios de la zona señalan que estas cifras no reflejan la realidad de este departamento montañoso en el departamento ya nosotros estamos prácticamente llegando a los 500 casos en el sentido de que podríamos decir no están confirmados porque ya sabemos que el estado no está haciendo las pruebas todo el mundo son selectivos pero que nosotros como médico estamos haciendo un seguimiento en su último reporte el observatorio ciudadano contabiliza 14 trabajadores sanitarios con sintomatología de la kobe 19 pero los ginotecanos hablan de muchos más aquí nosotros tuvimos en el departamento de la pega como alrededor de unos 15 médicos unas 10 enfermeras y el resto como unos 20 personal de salud que está en otras áreas laboratorio rayos x y que salieron infectados pero últimamente parece que ya se le llegó la hora de decir aquí tenemos que cuidarnos tenemos que protegernos la gente del ministerio de salud no utilizaba sus medios de protección no usaban mascarilla y no usaban nada porque tenían prohibido claro esto cambio porque ya se miró de que las cosas iban en serio y que los casos ahí estaban y que estaban surgiendo y que al fin y al cabo pues se vieron obligados primero los médicos a comprar sus propios medios de protección posteriormente el gobierno pues le suplían no de grandes cantidades pues pero por lo menos ya se viento ya lo empezaron a utilizar esta semana habló vía telefónica con un trabajador sanitario de bucay que detalló la situación de la pandemia en la zona aquí han estado tapando el sol con un dedo pero ha sido imposible porque aquí hemos llegado ya creo que arriba de los 100 casos solo aquí mientras que hemos tenido fallecidos andamos aproximadamente por 10 fallecidos por el COVID entre unos confirmados y otros no confirmados porque la gente no se arrima la unidad de salud por el por el temor los municipios de bucay el cuá guguilí pantasma este y noté que la gente no está tomando las medidas de prevención no están utilizando las mascarillas y yo pues realmente hago un llamado otra vez a que utilicemos los medios de protección para poder evitar estos casos ya se nos está saliendo y esta enfermedad se está trasladando el campo las cifras del observatorio y los profesionales de la zona coinciden en que en ginoteca se han registrado menos de 70 muertes vinculadas a la pandemia llegó un momento en que se quedaban 12 8 10 en la mayoría eran personas conocidas y que eran de aquí de la cabecera eran de ginoteca ya como cabecera pero ahora ya estamos si te das cuenta y estamos cambiando ya están estos muertos ya lo estaba poniendo el campo ya estamos viendo de que esto ya emigró y por eso es necesario las personas que estén en el campo se den cuenta que si no nos cuidamos vamos a tener una mortandad muy fuerte la llegada de la pandemia a las zonas rurales ha evidenciado además otro problema la falta de medicinas para tratar la coví 19 no hay medicamento en los hospitales ni centro de salud la orden de tratamiento acetaminofén 5 orden de tratamiento ibuprofeno 5 orden de tratamiento amoxicilina 10 así 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 de esa forma y el resto de los medicamentos en cero unos datos que son confiables de gente que está dentro del sistema y 26 productos esenciales para la atención del paciente no están no los tienen entonces desde una acetaminofén hasta el tratamiento para la dismaniasis o lepra de montaña entonces todos esos productos esenciales no lo están recibiendo los usuarios y están prácticamente ahora haciendo las recetas para que vayan a comprar los productos las personas que pueden que no pueden se va con el papelito nomás y no va a poder hacer nada la expansión de la pandemia en ginoteca se agrava por el temor de muchos ciudadanos de asistir a los hospitales o centros de salud esta semana habló con la ex jueza lis de maría centeno quien es sobreviviente de la covid 19 ella fue destituida en 2018 por apoyar las protestas cívicas de hecho uno siempre tiene miedo a la discriminación por razones políticas siempre tiene uno yo sinceramente desde que yo salí del poder judicial yo no hago uso del sistema de salud de público no lo utilizo para nada ante la negativa pues del gobierno de admitir que se trataba de una enfermedad grave pues nosotros teníamos acceso con las personas que tenemos en el exterior familiares amigos de que si era una enfermedad grave este y que era un peligro real que en cualquier momento nosotros lo íbamos a tener aquí entonces como familia pues empezamos un proceso de de protección desde sería desde marzo más o menos pese a las medidas de prevención en la familia de la ex jueza se contagiaron cuatro personas una hermana se contagió en bluefields y al cuidarla en ginoteca se enfermaron sus dos padres y luego la ex jueza todos se trataron en casa aprovechando que una de las hermanas es doctora en ningún momento se plantearon ir al hospital primero este la actitud del gobierno ante la negativa verdad de que ni siquiera se usaban mascarilla sabíamos que todavía en los hospitales no estaban establecidos algunos protocolos de atención había mucho temor la gente este pues teníamos la impresión de que entraba vivo salías muerto verdad la otra situación del aislamiento total que tiene el paciente los epidemiólogos y salubristas han advertido que el reciente relajamiento en las medidas de prevención podría provocar un rebrote de covid 19 para finales de agosto o inicios de septiembre en ginoteca la población también está bajando la guardia uno siempre tiene que mantener la mascarilla nosotros siempre le indicamos que tienen que ponerse la mascarilla por medida de salud he visto que este hace como más o menos un mes he visto que la gente ya como que ya no está usando mascarilla este como que como que ya se está familiarizando con el virus podría decir eso es lo que está pasando en ginoteca donde como en otras partes del país hay un estado de relajamiento ante los riesgos de un rebrote de covid 19 continuamos con el doctor Ernesto Medina y la doctora María Mercedes Soma Riva para analizar la controversia sobre la vacuna rusa del covid 19 el periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses esta semana el gobierno de vladimir putin en rusia anunció la creación de una vacuna contra el coronavirus creando expectativas al menos entre el gobierno de nicaragua que se ha caracterizado por su negligencia en el manejo de la pandemia y para conocer cuál es la realidad más allá de la propaganda política en esta competencia mundial por la fabricación de una vacuna y cuál es el impacto que tiene esto en nicaragua conversamos con el doctor ernesto medina doctor en química ex rector de la unán león y de la uam y con la doctora maría mercedes omarriba pediatra infectóloga y esto fue lo que nos dijeron doctor medina esta semana el gobierno anunció que va a producir e incluso a exportar la vacuna contra el covid-19 rusa conocida como sputnik 5 en el laboratorio meshnikov para empezar esa vacuna existe está aprobada y se podría producir en nicaragua bueno la vacuna sí existe y fue registrada esta semana según anuncio que hizo el propio presidente putin ya desde junio pues se había los rusos habían anunciado que más o menos para esta fecha se iba a dar el registro pero en aquel momento que era junio anunciaban que estaban comenzando los estudios de fase 1 y fase 2 parece que simultáneamente o sea que la vacuna sí existía la pregunta que todo el mundo se hacía era cómo iban a registrar dos meses después una vacuna pues que apenas estaba comenzando la primera fase de estudio que son únicamente para saber si la vacuna realmente funciona de alguna manera y tener una primera idea pues sobre su seguridad pero mientras no se hagan los estudios llamados de fase 3 que son pues ya para corroborar la seguridad y la efectividad pues hasta ahora pues nunca se ha registrado y aprobado una vacuna que no pase por ese requisito o sea que la vacuna sí existe pero con enormes interrogantes sobre su efectividad y seguridad y cuál sería la viabilidad en caso de que se llegara a probar en caso de que se llegara digamos a validar de que se pueda producir en este laboratorio ruso en nicaragua bueno aquí producir el verbo se está usando muy liberalmente pues por el gobierno y hasta por lo mismo PS pues el año pasado que hubo un acto para anunciar el lanzamiento de una vacuna contra la influenza y que vino un funcionario del organismo cubano que certifica pues medicamentos equipos y otras cosas y que les entregó pues un certificado de buenas prácticas al laboratorio pero no un certificado de salud ni un certificado para el uso masivo de una vacuna y la misma OPS en aquel momento habló de que se iba a producir aquí la vacuna en realidad lo más que pueden hacer aquí y viendo las fotos del laboratorio que se han publicado lo que hay es una línea de envasado de insectables en este caso de viales de 5 mililitros lo que indica de que lo que reciben ellos es un polvo oleofilizado con el principio activo de la vacuna y me imagino que con los otros componentes para aquí solo diluirlo ponerle el tapón al vasito la etiqueta y obviamente eso se puede exportar siempre y cuando el producto esté certificado por un organismo competente y que los países a los que se les quiera exportar reconozcan pues ese organismo y acepten ese producto lo cual pues en estos momentos yo creo que nadie va a aceptar ni se les va a ocurrir y comenzar a negociar con Nicaragua la compra pues de una vacuna que está siendo tan cuestionada Doctora, ¿cuáles son las tendencias a nivel mundial en esta competencia que hay de diferentes países, laboratorios para producir la vacuna? Se habla por ejemplo del laboratorio británico AstraZeneca que con la Universidad de Oxford está desarrollando un proyecto, tiene una alianza con Argentina y México hay otros proyectos en Estados Unidos, ¿se puede hablar de un plazo razonable para que esté a disposición del mundo o de países como Nicaragua una vacuna? Bueno, yo pienso que aquí hay dos aspectos, uno es el aspecto científico y el otro es el aspecto de producción son cosas que tienen que ir de la mano, pero con el aspecto científico realmente estas vacunas están en tercera fase la vacuna de Oxford está estudiando en este momento a más de 40 mil personas tiene que esperar los resultados para poder decir que esta vacuna funciona sin embargo, en el acuerdo que hay entre Argentina y México, lo que se decidió es que ellos van a comenzar a producir la vacuna antes de ser aprobada y que ellos asumen las consecuencias de producir la vacuna antes de ser aprobada porque una vez que sea aprobada la distribución para América Latina va a ser casi de inmediato y esto está previsto para el año que viene, durante el primer semestre del año que viene y aquí pues las pláticas entre los gobiernos de Argentina y México y también la Fundación Slim, que es la que está prácticamente metido en todo este desarrollo del proyecto y también AstraZeneca, todos han dicho que es sin fines de lucro esta vacuna que AstraZeneca no va a ganar dinero, tampoco va a ganar dinero la Fundación Magnate Millonario y tampoco ninguna de las instituciones que va a fabricar y que el costo de la vacuna más o menos andará entre 3 y 4 dólares que sea accesible para América Latina si eso es así, eso es una muy buena noticia para América Latina aparte que los resultados de la vacuna de Oxford fueron muy buenos resultados y ahora estamos esperando la eficacia y que es la eficacia, es que las personas se exponen a la vacuna y luego de manera voluntaria tenemos un grupo que recibe placebo, cualquier cosa que no sea la vacuna y el otro grupo si recibe la vacuna, son dos grandes grupos y luego una vez que estos grupos están vacunados que han sido elegidos aleatoriamente las personas no saben quién recibe la vacuna y quién no este es el diseño de Oxford para posteriormente enfrentarse de manera natural al virus una vez que se enfrentan al virus, todo esto toma tiempo una vez que se enfrentan al virus, se estudian estas personas a ver quiénes se enfermaron, quiénes no, quiénes murieron, quiénes no y se comparan a aquellas personas que fueron vacunadas con placebo que puede ser agua, que puede ser otro tipo de vacuna y las vacunas que sí fueron, las personas que sí fueron vacunadas en contra del coronavirus esto es el tema de Oxford y Argentina y México estamos hablando de procesos que podrían madurar y validarse en el primer semestre del próximo año mientras tanto se genera una expectativa por lo menos el anuncio que hizo el gobierno esta semana pues para alguna gente así como antes hablaron de que se iba a importar y que se iba a producir el interferón pareciera que alimenta cierta cultura de relajamiento que ya está implantada en Nicaragua Mira, Carlos Fernando, primero es importante decir que lo que anunció Rusia hace poco es que ellos van a entrar y está en la página web de la vacuna que van a entrar a la tercera fase de vacunación eso es lo que dice su propia página web de la vacuna qué significa eso lo que estaba hablando ahorita que todavía está en estudios de investigación una cosa es que Rusia lo haya anunciado políticamente por una carrera política que existe a nivel mundial y otra cosa es que ellos estén siguiendo en este momento sus propios protocolos que no han sido publicados qué quiero decir con esto que la vacuna si fuera así que va a funcionar la rosa todavía no está disponible eso no es de inmediato pongámosle que vayan a importar la materia prima eso no es en este momento eso será el año que viene porque los procesos pues tienen su orden tienen su tiempo aunque no tengamos publicaciones ahora voy con la con el punto de que las personas se relajan no sé, hay una falsa como como falsa creencia, falsa protección de que no me voy a enfermar de que ya este virus pasó de que estoy aburrido, estoy cansado lo que yo quiero decir es que el virus no entiende de nada estas cosas afecta al que se expone y si las personas se están exponiendo vamos a ver más enfermos vamos a ver gente más contagiada vamos a ver vamos a seguir viendo gente en los hospitales y lo y la característica de este virus es que nadie sabe cómo va a reaccionar su sistema de defensa si va a ser desde asintomáticos sin síntomas hasta una persona grave que se pueda morir este viernes por ejemplo doctor Medina vimos una aglomeración de miles de personas en el estadio de béisbol para ver la final entre el Boer y los Dantos por el otro lado en Portugal se estaban jugando los cuartos de final de la Champions entre el Barça y el Bayern Múnich en un estadio totalmente vacío millones de personas lo estaban viendo por televisión pero aquí en Nicaragua se estaba celebrando con este tumulto, con esta aglomeración un partido de béisbol corren riesgos los fanáticos del béisbol que han asistido a este estadio o a otros eventos de este tipo en el país no, seguramente, ¿verdad? y es la diferencia entre países pues donde el que funcionan con responsabilidad y un país donde se ha manejado esta pandemia de una manera totalmente irresponsable ignorando las normas mínimas para responder a una situación de pandemia como esta porque pues todos los juegos desde la final del Depor Mar entiendo que han estado pues con estadio casi lleno previo a eso hubo varias actividades la famosa actividad boxística que transmitió HBO promovida por el gobierno donde también pues hubo cantidad de gente y obviamente ese es el ambiente ideal para una propagación masiva lo cual pues no tiene ningún sentido y si yo creo que uno de los peligros de estar pues promocionando la vacuna y que la vacuna ya viene y si llegamos pues al colmo de la irresponsabilidad que sería comenzar a aplicar la vacuna sin que se hayan concluido pues los estudios que corresponden el riesgo principal o sea hay riesgos de todo tipo obviamente de salud pero el principal me parece a mí es esa falsa seguridad que te da bueno ya me vacuné ahora ya no me va a pasar nada cuando en realidad te pusieron una vacuna que todavía nadie sabe si va a funcionar o no va a funcionar pero el hecho de que uno se vacune o que digan pero vamos a comenzar a vacunar voy a decir bueno puedo llevar mi vida cuando me vacune no me va a pasar nada y eso para mí es el peligro más grande que hay con este movimiento pues que se está gestando aquí y el trasfondo político que ya lo señaló la doctora pues todo esto responde nada más a una intención política de lavar cara a aquellos gobiernos pues que han actuado muy mal incluyéndonos a nosotros en el manejo de la pandemia y que ahora pues creen que con la vacuna y siendo los primeros pues la gente se va a olvidar de las barbaridades que se han cometido y que pues ahora ya todo se se olvida y no va a ser así ahora doctora si no hay una vacuna a la vista y esto genera falsas expectativas en la población por el otro lado se está dejando de hablar de otro tema posiblemente más importante que tiene que ver con las pruebas de COVID-19 aquí se asumió como normal que el gobierno dijo las pruebas son secretas no se conocen los resultados de las pruebas además de eso se recibió una donación de decenas de miles de pruebas masivas nunca se supo si se utilizaron o no no se saben los resultados y para colmo a la gente que quiere viajar o que quiere venir al país se les cobra 150 dólares por hacer pruebas es decir que sabemos de las pruebas o estamos completamente en la oscuridad pues seguimos igual realmente porque las personas que tienen acceso a la prueba en general son personas que están enfermas que llegan a los hospitales son como seleccionados pues no hay un estudio de comunidades por ejemplo de saber dónde están los brotes dónde se concentra más que eso debería haber sido desde el inicio nunca se hizo y es lo que se ha hecho pues en diferentes países y también sabemos pues de que los datos que nosotros hemos tenido son datos muy pequeños en comparación a la región centroamericana vemos el caso de Costa Rica como está el caso de Panamá si revisamos los datos no coinciden realmente el acceso a la prueba para todo el mundo pues no está si yo me la quisiera hacer en este momento porque yo quiero saber si soy portadora o no y porque soy trabajadora de la salud ese tipo de cosas y yo quisiera hacérmela no me la puedo hacer porque no tengo acceso a la prueba sino que la prueba únicamente está delimitada por las autoridades por el Ministerio de Salud de tal manera de que en el futuro pues yo pienso como infectóloga que esto se tiene que ampliar que se tiene que liberar estas pruebas porque en el país tenemos laboratorios capacitados para hacer este tipo de pruebas para la identificación viral para la identificación de los anticuerpos tenemos tecnología en diferentes lugares del país que se pudieran hacer Sí los epidemiólogos y saludistas doctor Medina hablan del riesgo de un rebrote a finales de agosto inicios de septiembre estamos viendo que la política oficial va en una dirección opuesta pareciera más bien que hay un rebrote o una nueva ola de negligencia y de propagación del virus sin embargo bueno la gente en las calles está viviendo su vida normal en los bares en las discotecas en los centros de compra hay indicios hay razones que podrían contribuir a persuadir a la población ante la falta de políticas de prevención estatal de mantener las medidas de prevención Bueno, ojalá que pueda ser así en realidad hasta ahora en Nicaragua no hemos tenido una desgracia mayor porque desde el inicio pues la sociedad civil se movilizó y la gente pues mal que bien ha respondido ha tomado medidas pudimos ver los negocios instalando las manos a las entradas poniendo alcohol para desinfectar a la gente o sea que había una respuesta de la población que para mí ha sido encomiable frente al silencio total y absoluto del gobierno para tomar ese tipo de medidas la situación que estamos viendo ahora a mí me preocupa seriamente parece ser de que sí ha habido un aplanamiento de la de la curva al menos conversando con algunos médicos que están atendiendo pacientes han observado una especie de aplanamiento de la curva desgraciadamente no lo podemos confirmar por lo que explicó ante la doctora no se están haciendo suficientemente pruebas para saber cuál es el el verdadero estado de la de la pandemia pero no no se requiere ser un especialista en epidemiología para ver si vemos lo que ha pasado cuando pero lo de China tal vez no tanto para nosotros pero cuando Europa comenzó con su emergencia aquí pues no pasaba nada y la opinión del gobierno era que no iba a pasar nada los primeros casos todos eran importados y no teníamos por qué preocuparnos porque en la comunidad no sucedía nada mientras Europa se estaba incendiando Europa entró a la fase de aplanamiento porque hicieron pues muy bien las cosas un poco tarde pero las hicieron están viviendo ahora una segunda etapa muy muy preocupante en países como Alemania Francia España la situación se les está saliendo de control y nosotros estamos pues en la etapa esa de que aparentemente no pasa nada con los estadios llenos y todo lo y es aparente pues normalidad que vemos en las calles lo más seguro es que nosotros vamos a entrar yo calculo que en dos o tres semanas estamos viviendo un repunte que va a ser mucho más serio que el anterior porque va a coincidir con la temporada de lluvias más fuerte como la estamos viendo ahora y pues el agravamiento de la situación de vida en general de la población que ya de por sí es muy precaria el último informe del observatorio ciudadano doctora habla de una tendencia creciente de contagio entre la población joven aunque la tasa de letalidad es mucho más alta entre los adultos y entre los adultos mayores usted es pediatra infectóloga qué valoración tiene sobre el impacto de la pandemia en los jóvenes y particularmente en los niños se habla de casos de niños que han sido atendidos en hospital y también de muchos otros casos de niños asintomáticos inicialmente la historia que hemos conocido en los países es que los niños eran poco afectados y eso se publicaba científicamente luego en Inglaterra comienzan a aparecer casos de síndrome inflamatorio de respuesta sistémica en los niños y ellos describen casos graves pacientes niños que llegan en estado de shock en estado de presión baja llegan muy mal llegan de caído y ellos no sabían qué estaban enfrentando de tal manera que comienzan a asociar esta situación con el COVID-19 y así pasó en España así pasó en Italia y ahora descrita en Estados Unidos y en América Latina en Nicaragua sí hemos tenido este síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica en el niño yo he visto pacientes en lo personal y entiendo también que hay pediatras también en el país que han visto pacientes graves generalmente estos niños pueden requerir cuidados intensivos en un 80% de estos casos afortunadamente son poco en comparación a la población en general se describe que los niños en una población en general se enferman más o menos el 10% de la población el 5% de la población en general y luego se enferman de manera importante en la población de la niñez el 10% según los datos de Estados Unidos pueden fallecer .7% 1% de estos pacientes que estoy hablando quiero mencionar que la cantidad de niños y de jóvenes ha venido creciendo en los diferentes países del mundo tengo los datos de Estados Unidos por ejemplo en las últimas semanas se han aumentado los casos en el 90% por ejemplo hace cuatro semanas habían 180.000 niños ahora en esta última semana se describen 380.000 niños eso fue con la entrada a las escuelas con la apertura de las escuelas pues o sea que aquí está aquí este resultado viéndose de esta manera y ellos están preocupados porque realmente ha sido difícil controlar esta situación de tal manera que yo quiero ya que me diste la oportunidad de hablar de este síndrome yo quiero enviar un mensaje a la población que si su niño tiene por ejemplo fiebre alta está decaído tiene dolor abdominal dolor de panza tiene diarrea y por ahí usted le ve los ojos rojos la piel como que fuera alergia y su niño usted no lo ve bien tiene que ir inmediatamente a la unidad de salud porque estos casos son graves si no se tratan con inmunoglobulina que es el tratamiento específico y otros más estos niños pueden fallecer ahora que pasa esto esto se ve un mes después que los picos están en su máxima expresión en los diferentes países allí se puede ver los picos de Inglaterra y luego un mes después aparecen los niños enfermos igual en España igual en Italia igual en Estados Unidos las estadísticas están y hemos visto esa situación también en Nicaragua no tengo datos de Nicaragua pero sí está pasando ¿cuál es el estado de nuestro sistema educativo? Ernesto las escuelas están abiertas hay maestros que están incluso reportando que están siendo presionados para asistir para dar clases hay una resistencia de los padres de familia sin embargo la orden del Ministerio de Educación es que se mantienen abiertos los colegios si no es lamentable la situación es desastrosa porque a pesar de la orden del Ministerio de abrir las clases de normalizar de obligar a los maestros a ir a rastrear a los niños que no están asistiendo para que para que vayan a la escuela un altísimo porcentaje de niños y niñas sigue sin ir a la escuela y el Ministerio pues ya creo que dio eso como normal entonces tenemos hijos de padres responsables en mi opinión que no han enviado a sus hijos a la escuela pero que no están siguiendo con su educación los que están yendo a la escuela que se están exponiendo porque pues obviamente en las escuelas nuestras no hay condiciones para proteger a los niños ni para distanciamiento social en la mayoría no hay ni agua ni jabón de manera que los niños están en un foco de infección peligroso y los remedios que ha hecho el gobierno de querer paliar un poco pues el problema de la no asistencia a clase y de los retrasos en los programas con supuestamente programas a distancia pues han sido pues yo les he dado seguimiento a los del área de ciencia porque es lo que yo entiendo mejor y lo que veo pues son clases que que no le pueden ayudar en nada a los niños entonces yo pues yo casi doy por perdido este año escolar y es lamentable porque con tiempo se le dijo al ministerio de que tenían que tomar medidas para proteger a los niños y una de ellas pues era si la cosa se ponía complicada como así fue cerrar las escuelas y tener listo pues un sistema para atender a los niños eso nunca se hizo se quiso improvisar y la improvisación como la mayoría de la mayoría de los casos es mala y pues es lo que estamos viendo ahora eso es lo que dicen el doctor Ernesto Medina y la doctora María Mercedes Soma Riva continuamos con el cantautor Carlos Mejía Godoy y sus letanías al Cristo calcinado el periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público en Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa el pasado 10 de agosto el cantautor Carlos Mejía Godoy quien se encuentra en el exilio fuera de Nicaragua publicó sus letanías al Cristo calcinado una oración que también es un himno de protesta ante el atentado contra la imagen de la sangre de Cristo en la Catedral de Managua el 31 de julio veamos lo que nos dijo en esta entrevista sobre la historia de sus letanías al Cristo calcinado letanías al Cristo calcinado vos señor hacedor del universo escultor de la luz orfebre de la verdad terrero de la justicia vos señor escribís la biografía de cada hormiga y la genética y la genética de cada estrella vos señor que conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras y sabes diferenciar la música que se anida en el corazón del justo del espasmo corrosivo en la mente de los tiranos no los perdones señor no los perdones porque ellos sí saben lo que hacen mirá señor como fluyen sindiques la estupidez y el cinismo y como la serpiente frenética se enrosca para asestar la dentellada contra los peores del pueblo desarmado están perdidos señor enajenados hundidos en el rincón oscuro de la historia en el ángulo viscoso de la histeria y es irreversible señor una vez que toquen fondo no habrá fuerza humana capaz de rescatarlos señor así como descifras el lenguaje de los pájaros puedes descifrar la infamia en el tintineo de sus monedas y en el chichil de sus pulseras porque vos señor como nadie puedes adivinar la hoja de ruta de los perversos y leer la bitácora de los que navegan delirantes en las turbulentas olas del odio y el rencor vayas tan retratados señor esos campeones del triste oficio de engañar al hombre puro ah pero a vos señor nunca te darán gato por liebre nunca te darán atol con el dedo no los perdones señor que si sabes ellos saben lo que hacen el pueblo sabe advertir ojo al cristo porque tu sangre señor los perseguirá sin tregua y tu látigo justiciero los alcanzará hasta en los más intrincados escondrijos donde se ocultan para herir y matar no será señor que se olvidan que vos dirigís el vuelo perfecto de las gaviotas y podés caminar en las estrías de las huellas de los hombres poseídos por la inquina podrán demoler todos los templos podrán ametrallar todos los agrarios podrán pisotear todas las custodias podrán reducir a cenizas los altares pero la fe del pueblo señor no se borra ni con el filo de las mayonetas ni con la retórica vacía y monocorde ya llegará el día señor más temprano que tarde en que de ese cristo calcinado emanará una luz que los cegará de una vez y para siempre no los perdone señor porque ellos si saben lo que hacen carlos como nació esta letanía al cristo calcinado al cristo calcinado después del atentado contra la imagen de la sangre de cristo en catedral es una oración es un poema es un canto de protesta primero no podemos hablar de la creación sin decirte cuál es mi primera mi primera reacción ante el suceso es una reacción de indignación y al mismo tiempo como de impotencia muchas veces nos pasa ante esos sucesos qué barbaridad qué hacer ante esta situación entonces yo empiezo a volcar esa ira puedo decir esa cólera ese estupor a través de una carta que yo dirijo que voy a dirigir a los obispos esa era mi primera intención pero es interesante que en el proceso de esa carta yo me estoy dando cuenta que estoy estoy sin querer queriendo como decía Che Espirito estoy creando un lenguaje epistolar un poquito más formal que la carta sencilla y digo yo hombre voy a entre sacar estas frases siempre yo iba a hacer la carta pero cuando yo voy a entre sacar esas frases me van haciendo me va brotando de manera espontánea como las capas de una cebolla me va brotando un poema ya más elaborado ¿verdad? entonces yo siempre he trabajado a nivel de taller tengo relación con los intelectuales pero al mismo tiempo con la con la con la fuente de la oralidad popular esos son para mí los dos ingredientes entonces llamo a mis amigos llamo a mi hermano Luis Enrique ya les planteo la cosa y ellos me ayudan a alinear se puede decir este corpus poético ya con esta primera fase ya ya emprendo la segunda que es cómo lo musicalizo o no lo musicalizo simplemente le pongo una música de fondo no digo yo ya sé voy a crear un oratorio un pequeño oratorio el oratorio yo ya he tenido la experiencia con el canto épico con tantas obras hemos realizado pero si en pequeño en micro nunca había hecho esta experiencia aunque en la canción de los médicos está en quédate en casa quédate en casa ese elemento pero como la palabra canon y la palabra oratorio son un poco solemnes yo aterrizo y digo no vamos a utilizar la palabra letanía letanías al Cristo calcinado Carlos cuando uno lee los primeros versos de esta letanía inmediatamente se transporta a la misa campesina y después encuentra elementos del lenguaje popular que están en todas tus canciones pero esto tiene un contenido religioso cristiano mucho más directo mucho más fuerte en lo que se va convirtiendo en un enjuiciamiento a la tiranía están todos esos elementos en la canción por supuesto es decir yo no me puedo desprender de mis raíces aun antes de la misa campesina está Cristo el Cristo de Palagawina y desde antes yo empiezo a apuntear digamos algunos elementos de mi credo religioso combinándolos con el humanismo que voy adquiriendo con los años verdad con la experiencia en mi contacto con la gente inevitablemente es decir yo parto de mis raíces cristianas pero no de ese cristianismo ritual si bien es cierto desde pequeño conocí la imagen de de la sangre de Cristo porque no te olvides yo soy sobrino de Monseñor Mejía Fajardo que era el parroco de la catedral de Managua y con él yo digamos me recorrí Nicaragua y sobre todo algunos templos él es el creador del templo de Santo Domingo de Guzmán yo viví desde dentro todo ese fenómeno digamos religioso y pagano desde la fiesta de Santo Domingo estoy vinculado con la iglesia jerárquica y después con la iglesia popular inevitablemente ahí está ese cristianismo profundamente humano digamos en la adopción por los pobres y con los que sufren en Nicaragua y en el mundo ¿cómo se lee la estrofa de esta letanía ese canto de protesta no los perdones señor porque ellos si saben lo que hacen ¿cómo se lee desde la doctrina cristiana? ¿has compartido has conversado sobre este texto con el arzobispo de Managua con los obispos con tus compañeros y amigos teólogos? no, 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 no yo no no he llegado a tanto como para meterme digamos en esa en esa en esa discusión en ese debate simplemente si yo he llamado a uno de mis amigos teólogos y le he preguntado simplemente ¿cómo ves esto? entonces él me decía una cosa bien interesante mira Carlos es un planteamiento fuerte y igual estás diciendo a Dios que deje de ser Dios porque Dios es infinitamente justo infinitamente misericordioso entonces vengo yo y digo lo siguiente sí es cierto está la frase muy conocida desde el Gólgota Señor perdónalos porque no saben lo que hacen ahí está hablando un Cristo divino y un Cristo humano pero es ese mismo Cristo que saca a los mercaderes del templo que en su violencia digamos en su ira divina expulsa a estos delincuentes él no fue a amonestarlos él no fue a pedirles que por favor abandonaran el templo entonces quiere decir que es cierto que al final los pudo haber perdonado pero su primera reacción fue contra eso el Cristo que sufre en el en el en el monte de los olivos Señor aparta de mí este cáliz y después dice la adversativa pero sea tu voluntad y no la mía y finalmente el Cristo que en el Gólgota dice Señor a su Padre ¿por qué me has abandonado? no le dice Padre no me abandones lo confronta de una manera enérgica y poderosa entonces si Dios si Cristo siendo Dios proyecta esa esa inquietud esa angustia profundamente humana ¿cómo no yo cristiano silvestre no pretendo negar la misericordia de Dios sino como dice nuestro pueblo le volteo el calcetín a la frase divina y le digo le pido Señor le suplico Señor no los perdones en este caso ¿por qué? porque considero que esta gente por un lado niegan el el terror y la infamia en el Cristo en la sangre de Cristo y por otra parte ordenan atacar los templos o sea ellos mismos en su perversión rubrican el ataque a la a la a la catedral Carlos tu reclamo a Jesucristo si se puede amar de esa manera es una demanda de solidaridad es una demanda de justicia justicia divina o justicia terrenal por las injusticias que han ocurrido en Nicaragua yo estoy claro yo no soy teólogo yo soy un cristiano de catecismo yo soy un cristiano digamos sencillo y llano y desde mis carencias desde mis limitaciones pero con toda la la fuerza de mi fe católica cristiana yo me dirijo a ese Cristo utilizando el elemento conversacional coloquial digamos no tengo pretensiones digamos de exégetan y de expertos en cuestiones de la Biblia simplemente yo soy el hombre que reacciona y así como en la misa campesina yo en virtud de decir señor apiádate de nosotros porque considero que es una actitud como de vasallaje yo me acerco más a ese Cristo humano y le digo señor solidarízate con nosotros no con la clase opresora sino con el pueblo mío sediento de paz y le digo señor entre paréntesis vos sos infinitamente misericordioso y misericordioso y justo pero en este contra nuestra Nicaragua sufriente yo te digo no los perdones porque si saben lo que hacen porque ahí hay como dicen los abogados alevosía premeditación y ventaja y eso es imperdonable incluso el pueblo dice dice una frase popular ni Dios te va a perdonar es decir no ponen en duda la misericordia infinita sino que es un afán digamos de acercarse a ese Dios con la suficiente confianza y pedirle que lo castigue este poema nos transporta a la misa campesina y a tus canciones que están llenas del del habla popular de los refranes de la gente y por el otro lado tiene un profundo anclaje religioso de defensa de la fe de defensa de la iglesia todos esos elementos están ahí en esta letanía así es la experiencia de la misa campesina me dio a mí se puede decir nutrientes porque fue un trabajo colectivo para emprender este tipo de cosas es decir yo trato de no caer en la solemnidad en la formalidad y trato de plantear las cosas con un lenguaje literario digamos elaborado pero al mismo tiempo utilizando ese ingrediente maravilloso de la filosofía popular de los refranes de los dichos ojo al cristo la otra frase no te dará tol con el dedo mucho menos gato por rieve y una frase que no ya no la pude alinear y acomodar están tocando a dios con las manos sucias como se transforman estas letanías en canción ya la has musicalizado como se integra la participación de otros cantantes has mencionado gente que está en costa rica en nicaragua y vos estás exiliado en california como se convierte esto en una obra musical es una cosa apasionante carlos fernando porque como te decía de una carta de lenguaje pistolar salté al poema del poema salté al oratorio que es combinación de recitativo con música y después el elemento popular de la letanía de allá aterricé el corpus literario el corpus poético con su letanía con su coral eso se está haciendo en costa rica y me han dicho que hoy me lo van a entregar hoy domingo pero bueno van pasando las horas no importa yo no los presiono porque ellos están trabajando contra el reloj y con mucha pasión entonces yo estoy infinitamente agradecido con estos muchachos que son legítimos participantes en la rebelión de abril y talentosos músicos cantores y orquestadores después viene la cuestión del video eso va a tomar un poco más de tiempo un grupo de amigos que no son técnicos que no son profesionales de los audiovisuales pero que tienen ese prurito de participación en todo lo que tiene que ver con este momento dramático que vivió en Nicaragua ellos no han preferido no identificarse me parece muy bien por las consecuencias que puede tener pero yo les agradezco infinitamente si me están escuchando que asuman conmigo esta tarea que nuestro pueblo se merece ¿qué te dejan a vos las letanías que esperas que le dejen al pueblo nicaragüense a los feligreses es una canción de condena es una canción también de fe y de esperanza así es Carlos Garando yo estoy muy satisfecho muy satisfecho porque bueno siempre hay voces disonantes eso yo lo asumo perfectamente pero yo puedo decir que el 90% de los mensajes que he recibido son de solidaridad de apoyo y de reafirmar con sus palabras que es el momento de condenar sin perdón a estos señores que desde la cúpula del poder están destruyendo a nuestra Nicaragua eso es lo que dice el cantautor Carlos Mejía Godoy y esperamos que pronto podamos escuchar las letanías al Cristo calcinado continuamos con las noticias satíricas en la última Mirada News Hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampié la pandemia del coronavirus le ha robado protagonismo a una epidemia endémica de Nicaragua que tiene años de afectar a un sector particular de la población y es necesario erradicarla para garantizarle un futuro saludable a todos los nicaragüenses se trata de la epidemia de impunidad sandinista en todos los países civilizados del mundo los funcionarios públicos están sometidos al escrutinio de la sociedad y los medios independientes pero en Nicaragua cuestionarlos es una grosería en el Rama tres funcionarias de la alcaldía acusan por injurias y calumnias a la periodista Calúa Salazar de Radio La Costeñísima porque en la emisora se publicó una denuncia donde se le señala de disponer de fondos del erario público para beneficio personal La corrupción es grande en la alcaldía en Rama esto ha sido un hábito desde que entró este gobierno porque aquí ya varios colectores se han echado el dinero que los contribuyentes y lo que ha hecho el gobierno municipales solamente que pongan la renuncia y son militantes o los quitan de un lugar o los ponen a otro En un país normal la misma alcaldía iniciaría una investigación pero en Nicaragua las acusadas demandan a la periodista alegando entre otras cosas que la denuncia les causa estrés Ah, el estrés nada causa más estrés que ser cuestionado por tu afiliación a un régimen represivo como le sucedió a la alcaldesa de Niquinomo en el 2018 mientras la dictadura ejecutaba a menores de edad en las calles a ella le hicieron preguntas ¡Qué grosería! Es que me tensiona Una autoridad tiene que poner el orden en su pueblo Entonces, ¿qué es el mío? ¿Por qué se corre? Es que me tensionan a ellos lo atemorizan a ella con él Esa es consecuencia de cómo usted ha atemorizado al pueblo de Nicaragua A ver, entonces, miren Ustedes están recogiendo lo que han sembrado Venimos poniendo a Dios por sobre todas las cosas Dios es orden Por sobre todas las cosas ¿Verdad? Dios conoce nuestros corazones y nuestras mentes Eso sí es sentirse acuerpado por el poder pretender tomar el apoyo de Dios en contra de un cura Pero antes de hacer mutis la alcaldesa le hizo una petición importante al periodista Y yo le suplico a usted como periodista yo soy abogada y yo sé que los periodistas tienen una gran importancia para la sociedad Entonces si los periodistas nos ayudan a ponernos de acuerdo a no darme preguntas que también Nuestro trabajo es preguntar al alcaldesa y su trabajo es responder No me pongan en una situación que me entiende ¿Saben? Si trabajan para una dictadura como que ustedes mismos se pusieron en esa situación Pero bueno El oficialismo nunca pierde oportunidad de rasgarse las vestiduras Los sandinistas caímos en la trampa O sea nos tendieron una trampa y nos pusieron a la defensiva Pero ¿por qué? ¿Por qué nos dejamos atrapar? Ellos siembran sus cosas Déjenos que las siemren Déjenos que ellas se las crean Nosotros no tenemos por qué creerles a ellos Esperen, esperen, esperen Déjenme ver si entiendo El atentado terrorista en la catedral fue una trampa en contra de los sandinistas Ok Sigamos Sigamos ¿Cómo te pones a negar o a no negar este evento? Cuando vos sabés que por principios es parte de nuestros principios el Frente Sandinista de Liberación Nacional jamás va a atentar contra la religiosidad popular ¡Nunca! ¿Nunca? La primera que quiere la paz es la iglesia Estamos claros lo más trágico del evento en la catedral es que ahora deja caer la sombra de la duda sobre el piadoso FSLN Se comenzaron a inventar a buscar cómo inventar para sembrar la idea del atentado y utilizarlo por lo tanto políticamente porque si ahora resulta que los robos en algunas parroquias también son parte de una campaña política pero pucha que sean burros todos estos no, no son burros son parte de una conspiración Pero no podemos sorprendernos de que cuadros grandes, medianos y pequeños hagan estos despliegues de fragilidad mentirosa cuando la estrategia viene desde la cabeza del monstruo Contra Nicaragua han continuado ellos ahí también con sus lo que llaman sanciones que no son más que agresiones ¿Para qué? para buscar cómo asfixiar asfixiar ellos se han vuelto expertos en asfixiar en matar por asfixia y así quieren asfixiar a nuestro pueblo Claro me imagino que todos los criminales se estresan cuando le llaman la atención sobre sus crímenes pero no hay que perder de vista quiénes son las verdaderas víctimas me refiero a los más de 300 asesinados más de 100.000 exiliados y todavía hoy hay casi 100 ciudadanos secuestrados en las cárceles por su disidencia política no contentos con esa cifra los represores ejecutan una campaña para volver a apresar a personas como Brian Alemán secuestrado de su casa de habitación con lujo de violencia en perjuicio de él y su familia seguro esos policías se estresan cuando piensan que algún día tendrán que responder ante la justicia transitoria de la nueva Nicaragua es cuestión de tiempo buenas noticias Vladimir Putin anunció que Rusia ya registró su vacuna contra el coronavirus ok se saltaron algunos pasos de la prueba pero lo que la ciencia no confirma el pensamiento mágico lo justifica y si te mueres por culpa del camarada pues los héroes y mártires nunca están de más la compañera Rosario celebró el anuncio porque es una nueva oportunidad de negocios que no se diga que no es emprendedora tener aquí la planta México que ha dicho que puede producir la vacuna una vez que ya empiece la producción en distintos países y además lo hemos confirmado a través de entrevistas y a través de reuniones que estamos teniendo para ver los tiempos si eso es mentira expertos independientes aseguran que Nicaragua no tiene capacidad para producir la vacuna y a quien le van a creer ustedes a científicos que no tienen ningún interés económico o a la vocera de un gobierno que tuvo que ir a alquilar mobiliario y máquinas para inaugurar la dichosa fábrica cuando el presupuesto se infló misteriosamente durante la construcción en realidad Nicaragua es el lugar perfecto para que los rusos pongan a prueba su vacuna dice el presidente Putin que funciona relativamente bien crea inmunidad sostenible y pasó todas las pruebas necesarias incluso afirma que una de sus hijas fue parte del grupo de personas que se pusieron la vacuna bueno ¿cuál de los príncipes y las princesas va de primero? ok les vamos a dar chance de que se ofrezca un voluntario en realidad si hay buenas noticias en el frente de la vacuna contra el coronavirus México y Argentina han establecido una alianza con el laboratorio británico AstraZeneca para producir y distribuir en la región latinoamericana la vacuna que está siendo desarrollada por la universidad de Oxford y esta semana la ministra de salud de Nicaragua Marta Reyes asistió a una cumbre de la Organización Mundial de la Salud para establecer políticas de distribución justas algo me dice que nos van a donar la vacuna y el comandante y la compañera nos la van a vender alisten la cartera ahí es donde nos va a doler los indios del Bóer creen que ganaron el campeonato nacional de béisbol Germán Pomares 2020 en realidad el verdadero triunfador fue el coronavirus justo cuando los casos estaban bajando en Nicaragua el virus encontró un evento perfecto para promover el super contagio los fanáticos nicas celebran que más gente fue a ver el final del Pomares que el último partido del Barça en la Champions en tu cara Messi pero bueno denle a los fanáticos un par de semanas para que el mince lo ignore cuando lleguen a pedir ayuda al portón número 2 por lo pronto siguiendo la tendencia mundial de retirar los nombres racistas de equipos deportivos los directivos del Bóer anunciaron que a partir de ahora se llamarán los vectores del COVID-19 suena apropiado ¿no? para finalizar el mundo se conmocionó ante la noticia de que la muñeca diabólica Annabelle había desaparecido del museo de los investigadores de lo paranormal Ed y Lorraine Warren pero pueden estar tranquilos es una noticia falsa en realidad Annabelle viajó a Nicaragua para tomar el cargo de nueva ministra de salud porque la doctora Marta Reyes ya estuvo mucho tiempo en el cargo le toca rotación Buenas noches Así llegamos al final de esta edición de esta semana gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 Nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche Buenas noches ¡Gracias!